De un tiempo a esta parte, mal que bien, podíamos hacernos una idea de lo que estaba ocurriendo por la clásica división de campos, de derecha e izquierda, religión, antireligión, etc., espíritu, materia, todo ese tipo de cosas, pero en los últimos años, y además en todas partes, no solo en España, el problema se ha agudizado y profundizado hasta el punto de que todas esas referencias parecen ya un poco fuera de lugar. Es decir, derecha contra izquierda, bueno, ya son indistinguibles, ya una de otra prácticamente. El único campo político sobre el que entran en conflicto es un campo del pasado, la cuestión de la memoria histórica y no siempre, realmente son ya indistinguibles. ¿Cristianismo, anticristianismo? Sí, pero por una parte vemos que hay una especie de, ¿cómo decir?, camuflaje que permite a ciertas manifestaciones formalmente cristianas sobrevivir, mientras que al mismo tiempo es en general toda la espiritualidad la que queda fuera de la vida civil, ya no de la vida pública, de la vida social, ¿no?, todo eso inevitablemente tiene que llevar a hacerse preguntas sobre qué es exactamente lo que está pasando. Y, bueno, yo no tengo una respuesta, quiero decir, no tengo la única respuesta, ninguno la tenemos, pero es un asunto sobre el que llevo pensando mucho tiempo y querría, bueno, contaros lo que a mí me parece. Lo que a mí me parece, por decirlo muy sumariamente y luego paso a explicarlo con más detalle, es que estamos viviendo el momento terminal y al mismo tiempo el momento triunfal de un cierto camino de civilización. El proceso del mundo moderno, que empezó muy fundamentalmente con la Reforma Protestante, ha llegado hoy a su máximo apogeo, ha llegado a su triunfo absoluto, lo ha bañado enteramente todo y, bueno, ha ganado, se ve por todas partes. Lo que ocurre es que al mismo tiempo esa victoria implica también un final, es decir, se agota, se muere y otra cosa habrá de venir, otra cosa que nadie sabe muy bien qué va a ser. Me explico por qué tengo yo esta impresión. Lo que caracteriza al mundo de hoy, fundamentalmente, es un rasgo único en la historia y es el siguiente. Estamos ante la primera civilización materialista de todos los tiempos, nunca había pasado nada parecido. Ha habido otras civilizaciones, evidentemente no cristianas, ha habido otras civilizaciones que ponían la religión en una forma más bien civil y no especialmente trascendente, etc. Pero nunca había habido una civilización que descansara única y exclusivamente sobre el criterio de la eficacia técnica material. Eso es lo que ocurre hoy y nunca antes había pasado. Esto es enteramente nuevo. El mundo romano, pre-cristiano, era un mundo religioso y había una religiosidad civil. El mundo pagano germánico era un mundo religioso, era otra religión, pero era un mundo religioso. El Islam es una civilización religiosa, desde su punto de vista. También las civilizaciones orientales, históricamente, son civilizaciones de fondo religioso, que son las que informan la vida de la colectividad. E incluso las civilizaciones amerindias, extraordinariamente primitivas desde el punto de vista de su cosmogonía, eran también civilizaciones religiosas. Nunca había habido una civilización que considerara que sólo el criterio de la eficacia técnica, de la rentabilidad económica, etc., fuera suficiente para dar cuenta de todo en la vida. Y eso es lo que ocurre hoy. Hemos construido una civilización en la que sólo hay un criterio de civilización, precisamente, que es el de la eficacia tecnoeconómica. Ese tipo de civilización en la que todo lo que es posible hacer, hay que hacerlo. Cosa también interesante, porque esto también es la primera vez. ¿Qué pasa? O sea, nuestra civilización es una civilización técnica más que otra cosa, porque ha convertido el imperativo de hacer realidad cualquier opción potencial, lo ha convertido en guía entera del orden social. Por ejemplo, la fuerza del vapor se conoce desde los tiempos de Herón de Alejandría, pero no se le ocurrió hacer máquinas, hizo relojes. Hoy, hoy, es impensable que un hallazgo de carácter técnico no sea inmediatamente utilizado para un esfuerzo de rendimiento técnico. Eso es parte de nuestra civilización. Bueno, a esto no hemos llegado por azar. A esto hemos llegado porque, en el camino de nuestra historia, se ha ido construyendo un marco que es fundamentalmente un marco intelectual, no un marco político, este sería derivado, ni solo un marco económico, que también sería derivado, un marco cultural que ha empujado a esta situación. Ese marco cultural es el que yo, al principio, de mis palabras, denominaba modernidad y decía que había nacido con la reforma protestante. Voy a explicar por qué. Decía Hegel que el camino de la modernidad se puede expresar como una sucesión de afirmaciones de la individualidad frente a algo, frente a otra cosa. El primer paso, dice Hegel, es precisamente la reforma protestante, porque es la afirmación de la individualidad frente a la autoridad religiosa de la Iglesia. Acto seguido, viene una nueva afirmación de la individualidad, que es la ilustración, que es la afirmación de la soberanía del individuo frente al conocimiento, digamos, ortodoxo, para entendernos, frente a la autoridad cultural. El tercer paso sería la revolución, la revolución francesa, más específicamente, porque es la afirmación de la individualidad frente al poder, frente al poder soberano. Y en esa cadena de afirmaciones sucesivas de la individualidad y la soberanía individual, se va construyendo un mundo muy distinto, muy distinto al precedente, que era un mundo que precisamente se sustentaba en los anclajes del individuo a un orden que le trascendía. El mundo tradicional es un mundo en el que el individuo como tal no tiene sentido. Sí la persona, pero no el individuo, y la distinción es muy importante, nadie se considera soberano de sí mismo, parecería, en fin, lo que los griegos llamaban hubris, una cosa de desvesura, y tanto en lo religioso, como en lo cultural, como en lo político, la realidad es fundamentalmente comunitaria, y el individuo se subordina a ello, a través de instituciones como el Estado, la familia, por supuesto la iglesia, etc. Lo que hace el mecanismo mental de la modernidad es ir rompiendo todo eso. Consigue su propósito, a lo largo de muchos siglos, más de cuatro, de enormes convulsiones, consigue su propósito porque, bueno, no deja de satisfacer una necesidad vital, es decir, que frente a un orden opresivo uno tiende a levantarse, por tanto puede entenderse la insurrección del individuo, frente a una verdad impuesta por alguien que no admite debate racional, uno tiende a levantarse, bueno, también puede comprenderse. La cuestión es que en esta cadena de afirmaciones de la individualidad, además entran elementos de carácter puramente de poder, no exactamente políticos, pero puramente de poder, que lo aceleran. Y esos elementos de poder que lo aceleran es fundamentalmente la emergencia de una clase, que es la clase burguesa, que se convierte en motor de todos estos procesos. La Revolución Francesa es el camino más evidente, pero también lo era la ilustración. Se trata de gente que ha quedado fuera de aquel mundo tradicional, donde todo tenía un anclaje comunitario colectivo, y que, por tanto, reivindica su derecho a ser ellos mismos, y a la autorrealización, que decía Hegel. Y la defensa del derecho de la soberanía individual sirve como una perfecta, no diré, coartada, digamos, argumento, ¿verdad?, para afianzar su propio poder. Bueno, ese ha sido el camino de la modernidad en los últimos años. Y lo que ocurre a partir de la Revolución Francesa es transparente, porque el individuo se convierte en un... El individuo y su libertad individual se convierte en un único referente posible de la vida social en Occidente, y también su derecho a la prosperidad, al margen de todo lo demás, y al margen de cualquier criterio moral colectivo. Hay una pieza muy interesante en la historia del pensamiento liberal, que es la fábula de las abejas de Bernardo de Mandeville, que era un libertino del siglo XVIII. Mandeville explica en la fábula de las abejas que los vicios privados son virtudes, desde el punto de vista público. ¿Por qué? Pues porque, explicaba él, la avaricia, la codicia, la ambición desordenada, etc., que desde el punto de vista privado parecen vicios. Sin embargo, desde el punto de vista público, son virtudes porque, gracias a esa ambición, a esa avaricia, etc., se genera riqueza, y con la riqueza se genera trabajo, y con todo eso otros pueden tener acceso también a la prosperidad. Es un típico argumento liberal que aparece ahí, en esa fábula de las abejas, de Bernardo de Mandeville. Claro, a Mandeville, en realidad, le importa un bledo definir lo que es vicio y lo que es virtud. A él lo que le importa es defender el derecho del burgués a enriquecerse sin moderación. Por eso he tratado de legitimar que la ausencia de moderación, en realidad, es buena para todos. Me interesa fundamentalmente subrayar esto porque es una forma de pensar. Es una forma de pensar que, a partir de ese momento, empieza a hacerse ya generalizada y cada vez más. cualquier elemento de carácter comunitario desaparece por fuerza. Y es muy interesante porque dentro de esos elementos de carácter comunitario que desaparecen está algo tan elemental como el amor al prójimo, claro. O sea, no importa que el prójimo sufra. Porque gracias a mi avaricia, otros prójimos, a los que yo no conozco, pero no hace falta, van a poder enriquecerse. Gracias, ejemplo, sé que es un poco demagógico, pero no es falso. Gracias a que yo me he llevado mi fábrica de camisas de Valencia a Singapur, o a Bangladesh, sé que he dejado en la calle a 5.000 camiseros valencianos. Pero no importa, no importa, porque hay 10.000 muchachos haciendo camisas en Bangladesh y, por tanto, soy un benefactor de la humanidad. Ese argumento, que es el de la globalización, que lo estamos oyendo en todas partes, forma parte de esa manera de entender las cosas. Ese camino de la afirmación de la individualidad es tan radical y genera tan, yo diré más, es tan inhumano que inevitablemente genera convulsiones sin límite. Son las que hemos vivido los últimos 250 años de la historia de la humanidad, en particular el siglo XX, que la mentalidad progresista considera como el paradigma del lo humano, pero que nos ha dejado las dos guerras más terribles de todos los tiempos, al margen de un sinfín de revoluciones, genocidios y demás. Pero se ha impuesto, se ha impuesto porque, en cierto modo, lleva en sí la llave del poder. Como Mefistófeles en el Fausto de Guete, es la llave del poder. Y el poder efectivamente viene. El poder se te abre. Pero es un camino que no tiene cierre. Es decir, tienes que seguir afirmando individualidad. Una vez que tú has decidido que el individuo solo o aislado es en sí mismo el único elemento real de la existencia, que todo lo demás son ataduras, la identidad cultural, la religión, la familia, etcétera, que todos son ataduras que tienen que ser exterminadas, donde paras en la afirmación. Bueno, hoy hemos llegado a ese punto final. Hoy hemos llegado a ese punto final porque después de la afirmación del individuo frente a la religión, con la reforma, frente al conocimiento, con la ilustración, frente al poder, con la revolución, francesa, hoy hemos llegado a la afirmación del individuo contra sí mismo, contra su propia realidad objetiva. Fenómeno que es de una importancia, a mi modo de ver, radical. Esa afirmación del individuo contra sí mismo, frente a sí mismo, tiene una manifestación concreta que es la ideología de género. Tiene muchas, pero a mí esta me parece particularmente importante porque creo que racionalmente no se puede llegar a más. La ideología de género consiste fundamentalmente en decir yo no soy José Javier Esparza porque he decidido que no quiero serlo. Yo a partir de ahora soy María de la Encarnación Pérez. Y mi voluntad, que es mía, hace que yo pueda afirmarme contra mí mismo. Bueno, es un cortocircuito cerebral. Rompe la realidad objetiva. No es posible. Y sin embargo, ocurre. cuando ese camino de sucesivas afirmaciones de la individualidad frente a algo llega a un punto de irracionalidad plena, entonces el camino se acabó. No es posible llegar a más. Y eso significa que se ha roto, que se ha roto todo. Todo. Desde el principio, desde la primera afirmación de la individualidad. Uno puede entender, claro que sí, la afirmación de la individualidad frente a una religión opresiva, frente a un poder político. Sí, sí, sí. Pero no puedes entender la afirmación de la individualidad frente a uno mismo. Es una alienación, literalmente. Es una enfermedad. De tal manera, que bueno, se acabó. Habrá que inventar otra cosa. Hay un momento fundamental en la afirmación, en esta afirmación del individuo frente a sí mismo, frente a lo específicamente humano, que es mayo del 68. No exactamente por lo que ocurrió en las calles de París, sino por todo lo que pasó después. Cosa que es muy importante entender cuando se habla de revoluciones. Dice Patrick Buisson, que es uno de los grandes cabezas de la derecha francesa, derecha cultural, quiero decir, asesor de Sarkozy en su momento, se perdió con Carla Bruni, fue su final, pero bueno, esta es otra historia. Dice Patrick Buisson que la revolución de mayo del 68 es un perfecto ejemplo de revolución que ha triunfado, porque eso se ve medio siglo después. La revolución francesa es una revolución que ha triunfado, pero no triunfó como tal revolución política en su momento. La revolución francesa acabó poniendo un general en el poder, que fue Napoleón. Ni siquiera creó, como decir, un ambiente particularmente jacobino entre el pueblo francés. De los franceses normalmente se dice aquello de que bueno, si yo acepto la república a condición de que Napoleón sea rey. Es esa mentalidad. Pero, es verdad que aquel movimiento de ruptura de todo, que por cierto, Kant definió como entusiasmo, hizo un libro que se llama así, El entusiasmo, me interesa traer a Kant porque nos enlaza lo de la ilustración con la revolución. Bueno, aquel movimiento cambió radicalmente la forma de entenderse la gente entre sí misma y sus comunidades religiosas, políticas y demás. Bueno, pues un poco lo mismo ha pasado con mayo del 68. Al día siguiente de las jornadas de mayo del 68, lo que había era un montón de comunistas descontentos gritando a aquellos pijoprogres que se habían manifestado en las calles, los burgueses, lo vuestro no es lo que nosotros queremos, vuestra revolución es mentira, de gol vuelve al poder, no pasa nada, es verdad. Pero luego todo empieza a cambiar aceleradamente. bien, esta fue la situación. A partir de ese momento se va imponiendo muy específicamente en el espacio de Occidente y más concretamente en Europa, aunque también en Estados Unidos, la idea según la cual la afirmación de la libre voluntad individual por encima de cualquier cosa es el único valor que cabe respetar. Todo lo demás no. Repasa la lista de eslóganes de mayo del 68 y no sabes si sentir más risa o vergüenza porque todos son de una infantilidad extraordinaria. Pero todos ellos se basan siempre, siempre, siempre en yo soy yo y lo que me da la gana. Eso es interesante, es muy interesante porque no es una como decir, una mera efusión de un adolescente descontento, no, es mucho más, es mucho más. Es una visión del mundo completamente. Es una visión del mundo que inevitablemente lleva a negar radicalmente y si es posible exterminar todo aquello que se opone al despliegue de esa libre afirmación de la soberanía individual hasta el delirio. Y todo eso que se opone a ese despliegue es lo de siempre, las identidades colectivas, las identidades culturales, las instituciones comunitarias, por ejemplo, la familia, por supuesto, la religión, etcétera, todas las religiones. Y lo que hemos vivido en Occidente en los últimos 50 años ha sido precisamente la destrucción sistemática de todo eso. ¿Por qué? Pues porque resulta que ese discurso de afirmación de lo individual hasta la locura encaja perfectamente con el interés del mismo mecanismo económico que desde el principio, desde antes de la Revolución Francesa, se va instalando que era el del capitalismo y del espíritu burgués. Mayor del 68 triunfa porque, por decirlo en dos palabras, representa la coyunda del progre y del capitalismo. Y la mezcla es letal. El capitalismo descubre que es muchísimo más rentable un mundo de individuos que consuman que un mundo de familias que produzcan. Porque al final, una familia de siete consume por cinco, siete individuos aislados consumen por siete, el cálculo es evidente. El mundo single es muchísimo más rentable que el mundo de las viejas estructuras que, por otra parte, para sostenerse necesitaba, bueno, pues de una doctrina de la contención, de la disciplina, de la austeridad, porque si no, la gente no va a trabajar. Hay que recordar cómo pasa todo esto, porque aquí, menos Alex y yo, todos sois muy jóvenes, pero lo que ocurrió en España después de la guerra civil, que es lo que ocurrió en Europa después de la segunda guerra mundial, fue el surgimiento de una especie de nueva conciencia espartana, que así hay que llamarlo, que consistía fundamentalmente en que la gente se casaba, tenía una vida ordenadísima, trabajaba, cobraba relativamente poco, gastaba lo menos posible, ese era el mundo. Y fue un milagro. La gente venía muy escaldada de guerras horrorosas, como es lógico. Y se construyó un mundo que en menos de 30 años, los 30 gloriosos, lo llaman en la universidad francesa, construyó el mayor periodo de crecimiento económico que jamás se había conocido en el mundo, en la historia universal. Y es verdad, y todos lo hemos vivido, ya lo he vivido mis padres, por ejemplo, la vida que tenían mis abuelos antes de la guerra civil, a la que tuvieron, a la que tuve yo de pequeño, realmente un mundo enteramente diferente. En fin, todos tenemos ejemplos de esto, lo estoy convencido, en la casa de mis abuelos no había agua corriente. Lo dices ahora y parece, bueno, que vivías en Burkina Faso, papá. No, no, era aquí, claro. Bueno, el mundo cambia por completo. Es un esfuerzo fáustico impresionante, fáustico de Fausto. En España son los años del desarrollismo con Franco, que es extraordinario. El grado de crecimiento es lo nunca, lo nunca ha visto y el país cambia de faz. Pero para que ese esfuerzo que se ha construido sobre la base de una sociedad para entendernos hiperconservadora pueda seguir adelante, hace falta que la sociedad deje de ser conservadora y se ponga a gastar sin freno, porque si no, se acabó. Y ese es exactamente el proceso socioeconómico que vive toda Europa, España también, a partir de los años 60 y 70. Y hacía falta una legitimación ideológica para eso. Y esa legitimación ideológica se encuentra en la exacerbación del individualismo moderno. Si no hubiera habido una ideología de mayo del 68, el capitalismo se habría colapsado por entero, habría tenido que quedar encerrado en sus límites nacionales. La única forma de que siguiera creciendo más era eliminar cualquier traba al consumo. Y esas trabas no son económicas, esas trabas son morales y son culturales. Es cambiarte la vida, cambiarte la mentalidad, es cambiarte el carril, por así decir. Es decir, tú no estás creando un país próspero por tu país, sino por la prosperidad. Y la diferencia es fundamental. Tú no estás creando una sociedad de bienestar para que la gente esté bien, estás creando una sociedad de bienestar para que haya mucho. Claro, cuando tu referencia deja de ser el para qué estás llevando a cabo un esfuerzo económico, para convertirse en sólo el esfuerzo económico, el mundo cambia por entero. Voy a poner otro ejemplo casi caricaturesco. Cuando la derecha española, por ejemplo, deja de pensar, bueno, por llamarlo derecha, en fin, que la economía tiene por función crear un país fuerte para pasar a pensar que lo único importante es la economía, como don Mariano Rajoy, lo que ha cambiado no es sólo un señor en la cúspide, lo que ha cambiado es completamente la imagen del mundo. hay quien preferiría un país unido aunque pobre y haya quien en el país se da lo mismo. Lo único que le importa es que no haya pobreza, que haya mucho dinero circulando. Bueno, eso es un cambio de mentalidad absoluto, brutal y ese cambio es el que se ha producido no sólo en España sino en todas las sociedades europeas en los últimos años porque, uno, formaba parte del despliegue ideológico comenzado con la modernidad cuyo apogeo desmayó de 68, dos, era necesario para que continuara el proceso de afirmación del económico como poder independiente que comienza justo antes de la revolución francesa y me parece que así queda suficientemente de manifiesto la convergencia de dos procesos que son inseparables. Las transformaciones ideológicas socialismo incluido por cierto del pensamiento moderno son inseparables de las transformaciones económicas del mundo capitalista. Hoy en lo que estamos es en el final de todo eso. Bueno, estamos en el final desde el punto de vista ideológico me parece que es evidente sólo porque se ha llegado a un punto donde no es posible más. Cuando el bienestar de una sociedad consiste en que nazcan los menos niños posibles quitar de en medio a los viejos y que uno sea capaz de negarse a sí mismo eso se llama simplemente suicidio no tiene otro nombre. Por tanto, objetivamente es una situación terminal. ¿Y en lo económico? Pues en lo económico también porque se ha llegado a una situación en la que cada vez circulan más cosas que cada vez menos gente controla y cada vez deja a más gente fuera y la única manera de conseguir que nadie diga con el cuento del traje nuevo del emperador que el emperador está en pelotas la única forma de neutralizar eso es ofrecer permanentemente entretenimientos e internet eso es un instrumento fantástico para que la gente no mire. Estamos globalmente hablando en una situación que seguramente para la máquina es fantástica pero para el tipo que mueve la máquina es horrorosa que es que nadie sabe dónde estamos ni a dónde vamos. Entonces, se sigue produciendo dinero en abundancia que fluye por todas partes y realmente nadie sabe para qué ni a dónde va. En la película Metropolis de Fritz Lang que es una película del año 29 me parece hay una escena y que si no la habéis visto tenéis que verla porque es un mito de la historia del cine. Bueno, hay una escena fantástica de Metropolis es como en mi novela de final de los tiempos un mundo imaginario una antiutopía puesta en el futuro en una ciudad hipertecnificada y hay un tío cuya única función es estar permanentemente en el sótano de la gran máquina moviendo las agujas de un gigantesco reloj. Poco a poco vas descubriendo en la película además que es mucho peor porque ni siquiera él mueve las agujas ellas se mueven solas. Su función es estar ahí sosteniéndolas. Bueno, esto es un poco la impresión que da la situación del hombre contemporáneo. La máquina es formidable. Es formidable. O sea, levantas un teléfono y consigues que una hipoteca de una chabola de un ciudadano negro en Alabama que está sentado en la puerta fumándose un cigarro con la camiseta de tirantes como lo decían los cómicos ingleses aquellos en Singapur se convierta de repente en un paquete de acciones de alta gama y alto apagalancamiento que cuesta cuatro veces más. Es genial pero es mentira. Es genial pero es mentira y el problema es que es mentira. Cuando el mundo de lo material absolutamente reposa sobre lo fantasmal absolutamente es que algo falla. Yo creo que se entiende mucho mejor si miramos el ejemplo de la economía española donde todos tenemos la impresión de que estamos ahogados menos los que mandan. Y llenan de cifras es que mira hemos crecido muchísimo es que mira la curva como asciende y mira pues sí pues todo lo que tú quieras pero yo estoy peor y sé que mis hijos van a vivir peor que yo y cuando mis padres que fueron los que hicieron aquello de los 30 años gloriosos miran se quedan desolados porque para ellos la realidad natural era que la generación siguiente viviera mejor que la precedente y eso ha cambiado ha cambiado absolutamente. Es que además ahora saben inglés van a repartir pichas en torremolinos hablando un inglés perfecto todos ellos claro esa ilusión del progreso material que se manifiesta en ilusiones fantasmales también incluye un final de tal forma que desde mi punto de vista ahora estamos en la quiebra tanto del camino ideológico de la modernidad con su afirmación sucesiva de la individualidad frente a cualquier otra cosa y en la quiebra de un modelo económico que tarde o temprano incluso si se mantiene incluso si se mantiene artificialmente vivo se colapsará sencillamente porque la gente pasará en los últimos años del imperio romano ocurrió una cosa fantástica que es que la gente se iba de las ciudades la ciudad se había convertido en el bueno la manifestación máxima del esplendor de Roma finales del siglo IV principios del siglo V había muy pocas ciudades y entre ciudad y ciudad lo que había era nada alimañas la ciudad era todo y la gente prefería marcharse de la ciudad dicen los cronistas que porque a mí era Marcelino por ejemplo porque encontraban en la ferocidad de los salvajes la libertad que no encontraban en la opresión de los civilizados no es exactamente esa traducción pero más o menos así y hoy está pasando un poco lo mismo cada vez menos gente se siente parte realmente de lo que está ocurriendo por eso el sistema permanentemente envía mensajes del carácter para tratar de meter a la gente dentro buscando permanentemente ya sea entretenimientos ya sea elementos de adhesión pero el hecho objetivo es que cada vez menos gente se siente parte de lo que se está construyendo porque has dejado de controlarlo porque has dejado de controlarlo has dejado de controlarlo porque se construye sobre cosas que no tienen nada que ver sobre lo que hacen sobre las dimensiones específicamente humanas de la vida histórica y de la vida individual y esto me alargo un pelín más para terminar aquí porque creo que es donde empieza a dibujarse el camino de lo nuevo ¿no? ¿por qué? bueno ese es mi hijo Juan siéntate siéntate el camino de la modernidad se había construido fundamentalmente insisto sobre una serie de negaciones ¿verdad? al afirmar la individualidad niegas todo lo que la ata desde su punto de vista ahora bien eso que lo ata resulta que uno mira la historia y uno mira al propio ser humano en cualquier latitud y resulta que ha estado siempre y siempre ha seguido estando me explico la idea de Dios por ejemplo no es una construcción de una siniestra secta de sacerdotes que para seguir teniendo engañada a la población imaginan un relato teológico resulta que a lo largo de toda la historia en todas las actitudes ha habido una religión luego eso querrá decir algo la primera pregunta de la hominización precisamente es eso ¿qué más hay? si uno dice que para liberar al hombre de todas sus ataduras va a prescindir de la pregunta por el más allá lo que está haciendo no es liberar al hombre de sus ataduras le está cortando un brazo porque está cortando una parte que es específicamente humana si uno para liberar al hombre de todas sus ataduras por ejemplo de carácter nacional decide que las comunidades políticas tradicionales la nación que todos conocemos en realidad no importa mucho y que todos somos ciudadanos del mundo y que de lo que se trata de salir fuera y de que entren dentro y que bueno pues eso de la patria una cosa de abuelos fascistas y tal y que no bueno mucha gente se lo compra porque tienes vuelos baratos a todas partes pero si si estás liberando al hombre de una atadura pero no le estás cortando una cuerda le estás cortando un pie porque resulta que siempre desde el principio de los tiempos todos los hombres en todas las latitudes no solo nosotros españoles europeos todos siempre en todas partes han tendido a crear comunidades políticas donde sea mínimamente gobernable la realidad y cuando no las hay se vuelve ingobernable y cuando una realidad política es ingobernable aparece inevitablemente la tiranía paréntesis hoy estamos en situación de tiranía plena de este nuevo tipo de tiranía porque se está haciendo cada vez más imposible controlar al poder ¿por qué? porque cada vez el poder es menos político y es más otra cosa argumento que yo repito mucho porque sé que a los liberales les fastidia bastante así que no paro de repetirlo los liberales liberalismo en general se construye sobre una crítica o mejor dicho sobre una teoría de la limitación del poder que es muy razonable es decir un poder sin límites es un poder peligrosísimo es preciso limitarlo ¿de acuerdo? pero si tú lo que haces es limitar el poder político y al mismo tiempo dotar de cada vez mayor vigor al poder económico sin poner límites ¿qué estás haciendo? le has quitado la corona a un tirano para ponérsela a otro al que además tú no has elegido ni puedes elegir ni siquiera le ves de tal forma que para limitar un poder haces otro ilimitado bueno hoy estamos en una situación en la que el poder limitado de lo político y el poder ilimitado de lo económico se han fundido hasta el punto de no ser ya reconocibles uno del otro cuando ejemplos muy elementales en fin cuando España decide que es chachi vivir con un 75% de dependencia del exterior en materia energética hay una razón que jamás nos contarán que es la cantidad de dinero que ganan nuestras empresas energéticas en el exterior por ejemplo eso nos lo dicen no lo hemos elegido no pero si funciona y como no hay donde protestar porque nadie sabe quién ha tomado la decisión el poder se hace cada vez más invisible bueno eso tiene mucho que ver con lo que decía antes si desaparece tu identidad política elemental la nación desaparece el referente ya ¿de qué protestas? yo soy de campo en Valencia hay el tribunal de las aguas que son unos señores que se ponen con el sol negro en la puerta de la catedral a decir quién riega y dónde cuando la gente protesta es un poder reconocible todo el mundo va a protestar siempre contra el poder porque el poder está para eso está bien si no se trata de no protestar de lo que se trata es de aquella alguien a quien dirigirte y ya no lo hay o lo hay cada vez menos y eso viene fenomenal precisamente para esa colusión de lo político y lo económico en la que se ha convertido hoy el poder pero es antinatural al final necesitas saber dónde estás salvo que te alienes completamente y decidas no es que yo bueno es que me da todo igual es inhumano porque hombre un elemento clave de la humanización es la organización tienes que organizar el espacio a tu alrededor y eso implica muchas cosas una política energética sí pero también a qué colegio llevas a los niños en fin que hay mucha escala ¿no? si desaparece esa identidad política reconocible no estás liberando a nadie de nada estás cortándole un pie al ser humano y lo mismo ocurre en cualesquiera otros conceptos por ejemplo de la familia de la comunidad y estamos en una sociedad donde cada vez más gente está sola vive sola y seguirá sola en ciudades como Madrid donde hay ya más perros que niños bueno es un mundo pero es una cosa muy tremenda porque precisamente la humanización consiste en asegurar racionalmente la sucesión de tu gente en tu espacio y eso se ha acabado también ¿es posible construir una sociedad que ya sea en lo religioso ya sea en lo político ya sea en lo cultural ya sea meramente en la supervivencia física contradiga los elementos más fundamentales de la humanización en cualquier civilización de todos los tiempos no es inviable salvo que es que yo lo que quiero es exterminar como dicen los animalistas exterminar a la humanidad porque la humanidad es una catástrofe para la naturaleza bueno vale salvo que digas eso que no en vano tiene mucho predicamento hoy lo lógico es pensar que el orden actual a donde nos conduce es a una situación objetivamente suicida y por tanto y por tanto la resistencia y la alternativa frente a ese estado de cosas ha de ser afianzar afirmar contestar con aquello que no es que fuera de antes sino que es que es de siempre lo que hay que defender no es imaginaos por ejemplo a la familia tradicional porque es de derechas no, no, no lo que hay que afirmar es que los seres humanos tengan una entidad de sangre propia donde vivir y desarrollarse porque si no se deshumanizan o que tengan entidades políticas que reconozcan llama al estado de nación o llamala como quieras para poder organizar su espacio porque si no se desorganizan o que puedan razonar normalmente sobre su trascendencia personal y colectiva porque si no es un paso atrás en la escala de la humanización y esto son cosas que no son ni de derechas ni de izquierdas es pura antropología hoy a fuerza de desarrollar esa cobertura técnica tecnoeconómica de nuestra civilización la más desarrollada de todos los tiempos es verdad hemos llegado a un punto de desovidización acelerada en los años 60 70 hubo un montón de autores que hablaron de este asunto pues con Randorrenz con decadencia del humano o los ocho pecados mortales de la humanidad civilizada y Erick Fetcher desde la izquierda con condiciones de supervivencia de la humanidad es decir no es una reflexión nueva pero es una reflexión que hace 30 40 años dice bueno es una cosa de apocalípticos bueno pues el apocalipsis ya está aquí y el apocalipsis no va a consistir al menos el nuestro el occidental el otro ya no lo sé en que de repente se abre una nube y aparece una trompeta no está consistiendo en todo esto que está pasando es decir que todo se cae mientras seguimos pendientes de la pantalla del ordenador frente a eso el discurso hace 20 años era inevitablemente pesimista yo creo que hoy puede ser más optimista que desde hace muchísimos años porque las manifestaciones de resistencia espontánea natural son cada vez más evidentes el hecho de que cada vez más gente esté a disgusto con esto y que cada vez más gente de una forma más o menos coherente o más o menos equivocada pero bueno trate de encontrar salidas precisamente sobre estos puntos que resumo muy rápidamente religioso identitario comunitario es una gran noticia es una gran noticia y creo y esto ya estaría para medios de comunicación que dar calor en cada una de estas vías es lo mejor que se puede hacer para tratar de rectificar el rumbo de esta civilización occidental hoy terminal que sin embargo tiene dentro de sí lo que hemos sido siempre los occidentales que es la inteligencia por antonomasia en eso y eso también incluye a Dios pues una frase fantástica de Benito XVI Dios no puede ser no racional en eso consiste la cosa precisamente en eso está la alternativa a una situación que yo hace 10 años veía muy mal cuando escribí el final de los tiempos hace 20 años veía francamente mal y que hoy sin embargo veo con un atisbo de esperanza el final de los tiempos